Te fuiste así Sin rencores, sin engaños Sin tener que dar a cambio el corazón Yo sé bien que estas fueron nuestras reglas De este juego que inventamos yo y yo Yo también sé que estaba prohibido amarte Que era un riesgo enamorar Si soy el que perdió Hoy solo pido no pensarte O encontrar la forma de poder borrarte Hoy solo pido no extrañarte O inventarme alguna excusa Y no búscarte Hoy solo pido que me enseñes a olvidarte Te fuiste así No quisiste intentarlo Te dio miedo perder el control de ti Yo sé bien que estaba prohibido amarte Que era un riesgo enamorar Yo soy el que perdió Hoy solo pido no pensarte O encontrar la forma de poder borrarte Hoy solo pido no extrañarte O inventarte O inventarme alguna excusa Y no búscarte Hoy solo pido Que me enseñes a olvidarte O practicarte O inventarme alguna excusa O inventarme alguna excusa O inventarme alguna masculina O inventarme alguna explicación O inventarme alguna excusa y no buscarte, no Hoy solo pido que me enseñes a olvidarte A olvidarte A olvidarte